¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Arrancaremos hablando de Sociedad Deportiva Aucas. El conjunto oriental el día de ayer cayó 2 a 0 ante el técnico universitario. Su entrenador Héctor Vidoglio en rueda de prensa fue consultado sobre su continuidad. El estratega argentino respondió lo siguiente Me mantengo en el cargo. Estoy convencido de lo que puedo lograr. Cuesta mucho recuperarse de la enfermedad que soportó el equipo. Recordemos que Aucas tuvo un brote masivo, 23 contagiados de COVID-19. Nuestro objetivo es recuperarnos y ser protagonistas. El equipo oriental no atraviesa un buen momento futbolístico ni a nivel local, mucho menos a nivel internacional. Pero me parece que es buena la postura de la gente de Aucas por ahora. Creo que a Vidoglio hay que respaldarlo. Es un técnico que potenció algunas cositas interesantes mientras el equipo estuvo sin problemas de COVID-19. Si el grupo consigue recuperarse, yo creo que es necesario un par de fichajes para refrescar, oxigenar el equipo. Ojo que Vidoglio puede dar pelea y muy buena en la segunda etapa. Veremos si el respaldo permanece. Por ahora en Aucas no hay cambio de técnico. Hablemos ahora de Barcelona Sporting Club. Semana clave para el conjunto canario en el plano internacional. De ganar el próximo partido contra The Strongers en condición de visitante, el equipo comandado por Fabián Bustos daría un paso importantísimo y clasificaría a los octavos de final de la Copa Libertadores. Este podría ser el once que utiliza el estratega argentino para medir al cuadro boliviano. Prácticamente once de gala. Tan solo hay una duda en la banda izquierda. En el arco, Javier Burray, Bayron Castillo, Luis Fernando León, William Riveros. La duda es, ¿Leonel Quiñones o Mario Pineda? En el centro del terreno de juego, Nixon Molina y Bruno Piñatares. Tres ofensivos por la banda derecha, Michael Hoyos por la banda izquierda, Manuel Martínez, Damian Díaz como enganche y Carlos Garcés como hombre en punta. El duelo de mañana arranca a las 17 horas con 15 minutos. Pasemos a la Copa Sudamericana. También el conjunto eléctrico el día de mañana podría dar un paso importantísimo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. A las 17 horas con 15 minutos, el conjunto eléctrico se medirá al Bragantino. Prácticamente definido el once, con el que Ismael Rescalvo intentará sacar los tres puntos en territorio brasileño. Pedro Ortiz, Marlon Mejía, Leguizamón y Sosa en la defensa, Carabalía, Arroyo, Rodríguez y Caicedo en el medio campo. Como enganche a Alexis Zapata, Facundo Barceló completamente recuperado. Iría desde el minuto uno y Alejandro Cabeza lo acompañaría. Ese puede ser el once de Ismael Rescalvo para medir al Bragantino el día de mañana. La mejor de las suertes para los dos equipos del astillero. Hablemos ahora de Liga Deportiva Universitaria. Salió un rumor de que Amarí ya era pretendido por Racing de Argentina. El día de hoy, uno de los dirigentes de Liga Deportiva Universitaria, Estean Paz, a través de una entrevista, manifestó que no existe una cláusula de salida y que por ahora no ha recibido ofertas por el delantero paraguayo. Además, el dirigente universitario aseguró que hay confianza con el técnico a pesar del flojo rendimiento del equipo y que en el periodo de transferencias intentarán fichar al menos dos futbolistas para reforzar la plantilla. Además, es muy probable que rueden algunas cabezas en el conjunto universitario, específicamente de futbolistas. Liga se juega prácticamente todo el semestre este día jueves contra Vélez Arfield en el marco de la Libertadores. Vámonos ahora a ecuatorianos en el exterior. Liga mexicana se jugó un partido más de la ronda de eliminación. El León en los 90 minutos empató 2 a 2 con el Toluca. Ángel Mena fue titular en el León y jugó prácticamente los 90 minutos. Incluso se perdió un gol increíble sobre el final del segundo tiempo. Mientras que en el Toluca, Michael Estrada fue titular y estuvo presente hasta el minuto 75. Partido que se definió en los penales. Victoria para el Toluca. 4 goles a 2. El Toluca se mete en los playoffs finales. Prácticamente en cuartos de final. Rápidamente los partidos. Toluca, Cruz Azul, Atlas, Puebla, Pachuca, América, Santos, Monterrey. Varios ecuatorianos peleando el título en el fútbol mexicano. Además un detalle importante. Este día viernes 14 de mayo se daría a conocer la lista de convocados para las eliminatorias. Así que muy atentos y seguramente estaremos sacando un vídeo entre miércoles y jueves de lo que podría ser la lista. Vámonos ahora al fútbol internacional. Liga italiana se terminó la fecha número 35. El Inter, que ya es campeón, derrotó 5 goles a 1 a la Sampdoria. En otro partido la Atalanta derrotó 5 goles a 2 al Parma. El equipo de Gasperini tratando de consolidar ese segundo lugar en la tabla de ubicaciones. El partido más atractivo que se jugó en la Liga de Italia fue entre la Juventus y el AC Milan. Goleada del AC Milan. 3 goles a 0 anotó Brahim Díaz, Rebic y Tomori al 82. Buena victoria del Milan. La tabla de ubicaciones en Italia termina de la siguiente manera con el Inter líder y campeón con 85 puntos. segundo la Atalanta con 72. Tercero el AC Milan también con 72 puntos. Cuarto el Napoli con 70 y quinto la Juventus con 69 puntos. Así avanza la Liga italiana tratando de definir puestos de Champions y de UEFA Europa League. Vamos ahora a la Bundesliga. Otro campeonato que quedó prácticamente definido. El Borussia Dortmund derrotó 3 goles a 2 al Red Bull Leipzig. Mientras que en el partido que definía el campeonato el Bayern Múnich goleó 6 goles a 0 al Borussia Mongett Gladbach. En 3 ocasiones anotó Robert Lewandowski minuto 2.34 y 66. Además Thomas Müller al 23. Coman al 44. Y Leroy Sané al minuto 85. Con este resultado el Bayern Múnich se corona por novena vez consecutiva campeón en la Bundesliga prácticamente sin competencia. Vámonos a la tabla de ubicaciones que termina con el Bayern líder y 74 puntos. Segundo el Red Bull Leipzig con 64. Tercero el Wolfsburgo con 60. Que ha dado una grata revelación esta temporada. Cuarto el Borussia Dortmund con 58. Y quinto el Frankfurt con 57 puntos. Así avanza la Bundesliga. Cerramos el video confirmando la renovación de Neymar con el PSG hasta la temporada 2025. Y con la posibilidad de extender el contrato por una temporada más. Así que este periodo de transferencias no habrá culebrón entre el Barça y Neymar. Algo de lo que se empezaba a hablar. Definitivamente el brasileño se queda en París. De esta manera cerramos el video. Dale me gusta si te gustó. Comenten en la parte de abajo. Gracias siempre. Esto es Fútbol Total. Nos vemos en un próximo video.